Bueno, y la radio documental de hoy es una radio documental que queremos hacerla en un lugar muy simbólico, que es el rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés, está la oficina del rector, y bueno, tenemos que tocar un gran tema, yo sé que ellos están en el consejo universitario, pero sé que esto le va a llegar a don Oscar Heredia, venga hermana, por favor, estamos con una docente de la UMSA, su nombre, su apellido, ¿de qué carrera es docente usted? Buenos días María, es un gusto de estar aquí con usted, mi nombre es María del Carmen Rivero, soy docente de la carrera de comunicación social de la Universidad Mayor de San Andrés. Hermana querida, usted es titulada en la UMSA también. Sí, he salido de la carrera de comunicación de la UMSA también. ¿Cuál es la materia que dicta? Esto es importante que ustedes entiendan que estamos hablando con alguien de la propia institución, de la propia, con toda la legitimidad y también con todos los papeles. Hermana querida, ¿qué materia dicta usted? Bueno, yo me postulan las materias de redacción uno, dos y tres del área de lenguaje y periodismo. ¡Qué duras esas materias! Creo que yo tendría que volver a pasar y todos los medios de comunicación deberíamos ir de oyentes a crecer. Exactamente. Y le comento que justamente nosotros hacemos unas prácticas con los estudiantes, ¿no? Porque yo evaluo sobre competencias, entonces la práctica es lo que más pondero, entonces los chicos hacen sus trabajos. Y las chicas. Y las chicas, exactamente. Bueno, ¿y cómo se dio? Porque aquí el tema es el siguiente. ¿Cómo accedió usted a su cátedra? Bueno, yo como siempre, todos los años me postulo en base a mis méritos. Tengo un currículum de hace más o menos ocho años en la carrera. ¿Usted hace ocho años es interina? Hace ocho años soy interina. ¿Cuánto es su salario? Por treinta y dos horas son algo más de tres mil bolivianos. Ese sí es un salario mísero, ¿para cuántos estudiantes? O a veces son cien, ciento veinte estudiantes. Corrijan, una práctica pequeña. Yo he sido docente de la UNSA, invitada, y en mi cama ya ponía. Tenía un lugarcito en mi cama porque me dormía corrigiendo y me despertó corrigiendo. Entonces yo dormía con con qué sé yo, bueno, lo mío era en sociología, con digamos redacciones, preguntas, análisis, porque. Exacto, es complicado, ¿no? Y además que nosotros hacemos un trabajo personalizado, o sea, los chicos escriben sus notas y las chicas y mandan, las corrijo, las vuelvo. Bueno, 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 pero a ver, interina, explíquele a la gente la cuestión de docentes interinos. ¿Por qué estamos aquí? Por el gran tema social que afecta todo el sector de salud, que afecta todo el sector de las universidades, que afecta un montón de universos, el gran tema de la jubilación. Los primeros que según yo deberían jubilarse, Eva Morales, Álvaro García Linera, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, y todos esos, si se jubilaran, dejaran campo realmente a nuevas generaciones. En la universidad hay un problema de ese tipo. ¿Cómo es que accede usted a su interinato? Que, a ver, compañera, usted me ha convocado, queremos dejar claro, el tema me parece de interés social, pero esto le puede dar el riesgo de que no la convoquen. Exactamente, ¿no? Y bueno, el tema de los interinatos es cada año presentar el currículum, presentar el programa, ¿no? Y competir entre todos los docentes, ¿no? Yo hace muchos años recibo un puntaje de 38.5, ¿no? Tuviera 40, 40 es el máximo, pero no tengo un doctorado y una maestría, una segunda maestría, ¿no? Porque, perdón, para comenzar, para tener el famoso doctorado, la segunda maestría, hay que tener, pues, plata, porque el CIDES, UNSA, ¿cuánto cuesta ahí una maestría? No, debe ser, no sé, porque... En el CIDES es vacía tus bolsillos y no te alcanza, joven, ya no me acuerdo cuánto, pero una maestría en el CIDES, en desarrollo, en cualquier cosa de esas, te cuesta y es paganini, aunque es de la universidad, aunque es una instancia que debería ser pública, te cobran la matrícula, te cobran la tesis, te cobran el borrador, te cobran no sé qué más, y te cobran, y te cobran, y te cobran. Bueno, hermana, entonces usted está en una situación de muchísimo riesgo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Mayor de San Andrés. Vamos a bajar a preguntar a la gente si los y las estudiantes quieren o no quieren que los docentes que ya llegan con unas, con unos apuntes del año de la pera que hay que fotocopiar, que los hacen ellos, que no actualizan su materia, si no quieren los y las jóvenes que realmente esa gente se jubile. ¿Cuál es el problema concreto que quiere denunciar usted? Porque este es un programa de denuncia que nos estamos dando el lujo de sacarlo en el, en la oficina del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, que es uno de los que no se quiere jubilar. Exactamente. A ver, ahorita vamos a mostrar, todavía no muestro la oficina porque yo la voy a descomponer, digamos. Bueno, lo que pasa, María, y quisiera que todo el público que sigue tu programa tenga conocimiento que el año pasado, el dos mil veintitrés, se convocó a una, a unos exámenes de méritos y competencia para que accedamos los titulares a ser contratados. Los, no, no, los interinos. Los interinos, hacer con. No se puede equivocar, porque mi público se equivoca y se va, nos vamos a la mierda. Perdón. A ver, esto les interesa muchísimo a los y las estudiantes, ¿cómo es? Somos docentes interinos. ¿Cuántos? Eh, más de cien docentes. ¿En toda la UNSA o en la carrera? En la carrera, ¿no? Entonces. ¿En la carrera están puro interinos? Generalmente, en cambio hay otros, otras carreras que ya han titularizado. Y luego hay lo que llamamos las roscas. Las roscas de los tipos que se aferran al cargo, al privilegio, y no lo sueltan. ¿Cuánto gana un docente titular? ¿Cuál es la diferencia? Eh, no lo sé, porque no soy docente titular, pero debe haber, o sea, ya uno es evaluado y tiene ya unos años de servicio. A ver, tal vez nos puede ayudar, porque, porque sí, la diferencia es gigante. Hermana, ¿usted sabe cuánto, cuánto gana un docente titular por treinta y dos horas? Un docente titular más o menos gana unos tres mil bolivianos. No. El interino gana eso. A ver, está preguntando, muy bien amable. De la. De la. De interinos, interinos, sí, está aquí con la licenciada Galindo. La María, la galleta María. Ja, 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 ja. No me. Díjale que se salga, díjale. En la universidad es más complicado, ¿no? Hay titulares A, B, usted debe saber categorías. Sí. No, no, ahorita no le podría decir exactamente cuánto gana. A ver, búsquemelo. Más o menos hay unos cuatro mil, o es un docente titular, ¿no? Los interinatos es, como usted dice, unos, unos tres mil bolivianos, que ahora, ahora, ahora se está haciendo para que cada facultad haya menos interinos, se haya más titulares, ¿no? Ya, el problema, permiso, va a disculpar, vamos a seguir, es decir, hay una diferencia salarial importante, pero una vez que eres titular, ¿quién te puede mover? Una vez que eres titular de tu materia, prácticamente la UNSA titular de tu materia quiere decir propietario de tu materia, y el famoso co-gobierno docente estudiantil, por si acaso, yo he sido dirigente universitaria de la famosa UNSA, y por eso me lo sé todo, porque, no sé, es un reglamento que no, que no te lo olvidas, a pesar de que eso ha sido hace muchos, muchos años. Bueno, hermana, ¿cuál es el problema? Porque dice la, la, bueno, la secretaria del rector que hay una movida por titularizar docentes. hay una maquinaria de heredia por asegurar una rosca docente mediocre que legitima el acoso sexual, que legitima la farra con los y las estudiantes, que legitima a sus amiguitos, ¿para qué? Para que voten por él, no hay donde perderse. ¿Cómo está funcionando eso, hermana? Cuénteme, ¿por qué es un programa de denuncia? Yo no voy a venir al rectorado por, por chiste, por gusto, por paseo, porque no tengo nada mejor que hacer. Ustedes no saben lo difícil que ha sido pactar esta radio documental con la compañera, porque obviamente hay, es decir, hay mucha gente en espera. Exactamente, ¿no? Y nos presentamos nosotros pensando en la institucionalidad de la carrera de la facultad con un procedimiento transparente. Nos presentamos con nuestro currículum, acudimos a dar los exámenes de competencia, y lo que pasa es que, como usted dice, ¿no? Hay docentes, por ejemplo, voy a citar el caso de Rosemary Alcón y de Miguel Pinto, ¿no? Que han, son de la rosca. Quiero dejar claro que no conozco ni a Rosemary Alcón, ni a Miguel Pinto, y que no quiero sus cargos. Yo no quiero sus cargos. Yo no tengo intereses propios, personales en esto. Yo quiero una UNSA con un gran nivel académico, y el nivel académico de la UNSA depende del nivel académico de los y las docentes. Es una, esa sí que es una de las variables más importantes. La infraestructura, sí. Las bibliotecas, sí. Los planes de estudio, sí. Pero si el docente es un chakra que no sabe dónde está parado, o un, digamos, una persona que ya se ha anquilosado en el lugar y no se actualiza, porque obviamente todas las disciplinas o las indisciplinas, empezando en la comunicación y terminando, no sé, en la historia, hay debates, evoluciones, cuestionamientos epistemológicos de los que tienen que estar al tanto. Pero te encuentras con cada docente que necesitaría pasar la materia de redacción con la compañera. Yo tampoco tengo nada en contra de estos docentes. Lo que estamos denunciando y hemos denunciado con todos los docentes ahora que hemos sido afectados, es el proceso, las irregularidades que hemos denunciado, porque notoriamente, y voy a mostrar las pruebas, ¿no? Se han modificado las notas, se han subido entre 5 y 6.5 a estos dos docentes. Muéstrame, muéstrame, muéstrame todo lo que tenga, todo lo que tenga, porque hay que, o sea, aquí hay que fundamentar todo. ¿Qué es exactamente lo que estamos denunciando? Eh, estamos denunciando, ¿no? Que ha habido un, eh, una modificación de las notas, y aquí lo podemos ver. Hay una, hay personas que quieren mis servicios, digamos, que les, que les colabore o como lo llamen, y que no tienen un poquito de consideración con que yo estoy en programa, o sea, no conocen ni siquiera mi horario de trabajo, y sin embargo, insisten como si fuera el último día del, del año, yo no contesto mi teléfono, compañeros, compañeras, amigas, amigues, no contesto mi teléfono. Uno, porque recibo amenazas. Dos, porque recibo una cantidad demasiado grande de llamadas. Tres, porque impiden que yo almuerce tranquila, que yo cocine tranquila, que yo, entonces, si quieren comunicarse conmigo, mándenme un WhatsApp de texto o de audio. Punto final. Pero llamar en el horario de mi programa representa que yo, después de mi programa, porque bueno, ahorita ya lo ha apagado, bloqueo esos números, porque ya me parece, y claro, no apago mi celular, porque muchas veces, mientras estoy desarrollando un programa, hay gente que me hace llegar información necesaria para el programa que estoy desarrollando. Ya está lista, compañera. Adelante. Es que vamos a demostrar acá que están incluidos estos docentes que supuestamente han sido ganadores, pero la convocatoria ha sido anulada, porque el consejo universitario en sesión plena ha revisado todas estas pruebas que nosotros hemos presentado como docentes afectados y ha determinado anular. Luego ha aconsejado que se debería hacer una auditoría. Hemos ido hasta la Contraloría de la República y la Contraloría a... Del Estado Plurinacional. Del Estado Plurinacional y ha venido, ha mandado una nota, que la tenemos también aquí, que establece que se debe hacer una auditoría. ¿No? Está aquí la nota. Bueno, pero ¿por qué esto es importante? Bueno, está que se debe hacer una auditoría. ¿De cuándo es la nota? Es, nosotros solicitamos auditoría, ¿no? Auditoría consulta al rector, ¿no? Si se debe hacer o no una auditoría y el rector pide un informe, ¿no? A, pide un informe que, y el jefe del departamento de auditoría interna le dice que sí se está haciendo ya la auditoría, ¿no? Y se les ha remitido todo el trámite a auditoría interna. No, pero a ver, yo quiero hablar claro, porque para el público hay que hablar claro. Les cuento que yo he recibido este WhatsApp. Obviamente, yo tengo derecho de guardar mis fuentes porque yo no puedo revelar mis fuentes, no puedo revelarlas. Pero escuchen esto, escuchen esto. Esto es de quienes están manejando estas cosas. Escuchen, por favor. Colegas, a la fecha hemos logrado muchísimo, ya casi todos ustedes son docentes contratados. Falta un pequeño empuje para que sean docentes titulares. La lucha contra la vice, esto es una movida contra la vice rectora y porque además hay un voto ponderado de los docentes en las elecciones. La lucha contra la vice y los demás que van al CAO, ¿qué es el CAO? Es el comité ejecutivo, el comité académico de la universidad. El comité académico. Y los trozcos y pititas de la carrera ha sido persistente y el tocar insistentemente casi todas las puertas ha echado sus frutos. Noviembre, diciembre, les han cancelado sus sueldos, aunque como docentes invitados, pero es una estrategia con las autoridades. Eso es jurisprudencia y servirá para asegurar sus titularidades. O sea que el examen de titularidad y todo eso no cuenta, no tiene nada que ver. Aquí hay tejemenejes corruptos. Escuchen, boya, también les cancelarán enero y los meses por venir, pero hay que mantener perfil bajo para evitar que los enemigos hagan escándalo y perjudiquen el proceso en su parte final. Aquí estamos para hacer escándalo y perjudicar un proceso mañudo para asegurar una rosca para heredia para las elecciones de rectorado. Continuamos. Ahora hay que evitar que los impugnadores al proceso de contratación accedan a materias y quienes son titulares hay que congelarlos, evitando que logren otras nuevas con las que movilizarán a sus estudiantes. En esta nueva gestión debemos trabajar mucho más para garantizar las titularidades y consolidarnos. Ya tenemos a la asociación que nos seguirá sirviendo mucho, la FED, SIDUMSA y la SECOM. ¿Qué es la SECOM? La SECOM es el Centro de Estudiantes. Ya. Y la y la Federación de Administrativos es decir, un salón de trabajadores de docentes. Ya. No son nuestros, pero son muy próximos y manejables. También volveremos a ganar el rectorado y el decanato. Felicidades en el dos mil veinticuatro y sigamos unidos. Sigamos unidos. Toda esta cosa asquerosa que no tiene que ver con perfil académico, con nivel académico, con interés para una buena y excelente universidad pública. Tiene que ver con esta silla. La silla del rector a la que el rector con mañas, con porquerías, se quiere atar. Y ganar el voto docente, porque hay un voto ponderado. Estoy sentada, qué fea es esta silla, qué mala energía tiene. Y el problema de la UNSA es el problema del país, porque toditos son iguales. El Arce, el Choquehuanca, el Evo Morales, una vez que se sientan en una silla y que se sienten dueños, no quieren soltar esa silla. Y claro, como la gestión es mala, como la gestión no es académica, como la gestión es una gestión tremendamente débil en su capacidad de gestión de una universidad, lo que hay que hacer es recurrir, no a la propuesta. No es una propuesta seguro para los estudiantes universitarios y las estudiantes universitarias. No es una propuesta de guarderías para las facultades. No es una propuesta de exámenes de competencia donde la calificación estudiantil no sea corrupta y tenga realmente los y las estudiantes puedan acceder a los mejores docentes. No es una propuesta donde todos estos se jubilen, porque Heredia ya está para jubilarse. Es una propuesta de amarrar camarillas que les sean fieles para manejar una de las conquistas obreras más importantes del siglo XX en Bolivia, la Universidad Mayor de San Andrés. Yo diría la conquista obrera más importante del siglo XX, la Universidad Mayor de San Andrés, una universidad pública que ha hecho por la democracia mucho más que el Estado plurinacional entero, porque esta universidad con ingreso libre, gratuito, cátedra paralela, permite, no permite, posibilita, logra que entren los y las de abajo. Ahora, ¿para qué entran? Eso también es una buena pregunta. Muchas veces entran como un simple arribismo. Ahora sí, hermana, ¿cuáles son las pruebas que está manejando usted? Las pruebas son estas. Mire, el vicedecano que ahora funge como director de carrera ha publicado estas listas que son listas de titulares. Tiene que leerlas, tiene que leerlas, hermana, ¿cuál es el defecto de la lista? Porque claro, nadie ve, lo único que voy a yo mostrar y verificar, porque obviamente cuando la compañera se contactó conmigo, yo le dije, ¿qué documentos? Ella me mandó todos, pero yo no los impreso porque no tengo tinta en mi impresora, así estamos, a ver si logramos. Horarios y materias, gestión 2024, primer año. Estamos hablando de comunicación social, estamos hablando de una de las carreras que está en mayor proceso de, no solo de crecimiento, sino de cambios paradigmáticos. La comunicación está en cambios paradigmáticos. Los paradigmas de la comunicación se están derrumbando. Bueno, ¿qué pasa con esta lista? La lista ya ha salido, vean ustedes, está la lista. Son los supuestos ganadores del concurso de competencia del dos mil veintitrés que ha sido anulado por el consejo universitario. El pleno del consejo universitario ha anulado. Se ha mandado a una comisión, a otra comisión, ha revisado, ha evidenciado. Y la contraloría ha anulado. La contraloría, la contraloría ha ordenado que se haga una auditoría. Y este proceso está ahora en auditoría de la universidad. Bueno, a ver, teorías sociológicas, Mirco Vera. Exacto. Está como docente titular. Hola, René Zabaleta. Está como docente titular. Seguimos. No se preocupe. Lenguaje de la imagen. Bernardo Monasterios, ilustre desconocido. Es un, es ya titular de una materia, pero está compitiendo por otra. Ya. Lenguaje de la imagen, o sea, cuando teníamos los paralelos, ¿saben para qué era? Por lo menos en mis épocas, aquí voy a hablar como abuela. Teníamos paralelos porque tú puedes enfocar el lenguaje de la imagen desde 20 escuelas epistemológicas diferentes. Desde 20 escuelas epistemológicas diferentes. Entonces teníamos paralelos para que el enfoque del lenguaje de la imagen sea contrastante y tú puedas escoger. No para que un angustriento agarre una materia y la otra y la otra y de todo en, digamos, todo estandardizado y no tengas modo de contrastar. La UNS era una buena universidad. No sé si sigue haciéndolo. Bueno, este señor ha adquirido los dos paralelos del lenguaje de la imagen. Seguimos. Investigación de la realidad comunicacional boliviana. Luis García Zanabria. Que supuestamente también ha ganado, comienzo el concurso. Investigación de la realidad comunicacional boliviana. Sandra Villegas. Redacción tres. Rosmery Alcón. Exacto. Es una persona que yo he perdido redacción tres en los exámenes de competencia. Cuando yo he ganado. Y a esta misma persona, en la competencia de interinos, le han aumentado la nota, me han hecho empatar con ella y me han hecho, yo he caído en la trampa de ir a un desempate, confiando en mis méritos y mi competencia, pero ha sido el desempate amañado para interinos. Dentro del curso de Jimmy y Turri, con sus alumnos, ha cerrado diez. Jimmy y Turri yede. Jimmy y Turri yede. Yede a podredumbre. Por donde se le vea. Jimmy y Turri yede. Ya no es una cosa. Ya no es solo ATD, ya no es solo los casos de acoso sexual en el programa, en el en el canal, ya no es solo, bueno, ya no sé qué decirles. Periodismo. Licenciado Miguel Ángel Pinto. Exactamente. A él también le han aumentado como cinco o seis puntos en los exámenes de competencia y ha resultado ganador. Con tribunales nombrados a dedo por el director de Y adivinen quién está en medio de esto. Pues, ¿quién no va a ser? Facultad de Ciencias Sociales, el famoso Edgar Pomar. El famoso Edgar Pomar. ¿Por qué le llamo famoso? Ustedes saben la barricada que yo he hecho con Edgar Pomar, que la voy a la voy a reprisar en estos días, justo para las elecciones generales de la del del rectorado, porque no es posible, no es posible. Edgar Pomar ha recontratado docentes acusados de acoso sexual. Si él me dice, hasta que no llegas a la sentencia, está, digamos, es, es inocente, es inocente, digamos, pero no los recontrates, pero no los recontrates, porque está procesado. Y hay una norma que dice que docentes procesados no se pueden recontratar. ¿Por qué se recontratan? Porque son el círculo de farra, porque son el círculo de amigos, porque son el círculo que socapan corrupción, acoso sexual, y esto va desde el rectorado hacia el conjunto de la estructura de la Universidad Mayor de San Andrés. Continuamos con los nombres. Taller de televisión. Un tal Leonardo Mollinedo. Bueno, taller de radio, miren cómo no me gustaría, deberían venir a pasar a Radio Deseo, porque es la radio con público en crecimiento como ninguna. Lo siento mucho. Taller de radio, un ilustre, una ilustre, Janet Daza. ¿Quién diablo será? Fotografía, Daniel La Fuente. Nuevas tecnologías en comunicación, Patricia Arciénega. Nuevas tecnologías en comunicación, Alien Flores. A ver, yo a estas personas que acabo de leer, no las conozco, no las conozco. No son personas con las cuales yo tenga enemistad personal, bronca alguna, porque entonces estaría fuera de un marco ético. No las conozco. Incluso no sé su nivel docente, pero han ganado un concurso fraudulento, y eso ya hace sospechar. ¿Quieren su derecho a réplica? Se los vamos a dar, porque yo además quiero hacer, si podré, una barricada con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, el señor Heredia. Hermana, ¿qué remedio hay esto? O ya no tiene remedio, y esta denuncia usted la está haciendo por desahogo, por tristeza. ¿Cuál es el remedio? ¿Qué es lo que usted está pidiendo? Porque, claro, debería haber una solicitud, está fundamentada. ¿Cuál es el remedio? Claro, el remedio es que se lleve adelante la auditoría de la universidad, encomendada incluso por la Contraloría del Estado Plurino. Pero a ver, hermana, le voy a ser bien clara, ¿no? Porque yo soy boliviana, no vengo de otro lado, las clases ya están. ¿Cuándo han comenzado las clases? Este lunes comenzaron las clases. Este lunes han comenzado las clases, sabemos que no han avanzado mucho en contexto de bloqueo, ni de carnaval, pero las clases han comenzado, las aulas están asignadas, ha salido la lista oficial, ha salido la lista oficial. Claro, o sea, lo que debería hacerse, ¿no? Es tomar a los docentes interinos que nos hemos presentado y dejarlos a estos docentes como interinos, pero no se han presentado algunos ni a las convocatorias porque tienen asegurado su cargo, ¿no? Entonces, el problema es que así quieren consolidar. ¿Quién debería resolver? Es una de, deberían respetarse las normas universitarias que están por encima. Debería resolver el honorable consejo universitario que están reunidos ahorita en allí. Están reunidos ahorita en allí. Claro, y darnos opción a nosotros para. Usted ha buscado un medio para resolver su situación, ha acudido a alguna autoridad. Hemos mandado cartas y cartas a todos para. Muéstrame sus cartas, muéstrame sus cartas, porque claro, no es que la gente llegue a mí, porque, ah, no, claro, vamos a ir, y no, esta compañera ha intentado una gestión. Y bueno. Si ustedes quieren una gestión coherente, una gestión poco a poco, una gestión del caso ante las autoridades. El problema es que aquí ser el heredia es otro que cree que ser rector de la UMSA es ser monarca. Entonces, se caga. ¡Ay, qué vulgar eres, María! ¡Qué vulgares son las autoridades que se cagan! No responden. ¿Alguna vez les respondieron a la carta? Eh, no, mire, acá tenemos, no sé si se puede ver, la fotocopia está un poco... No. Eh, Pinto Parada tenía treinta punto cinco en un primer informe final de la comisión. Muéstrame las cartas que ha mandado, por favor. Ya. ¿Por qué no nos vamos a ir al treinta punto cinco, veintinueve punto ocho? Porque mi público se va a marear. Mientras la compañera muestra sus cartas, yo les voy a mostrar la oficina del rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Es una gran oficina, ¿no? Es un lugar de mucho poder. Es mucho más que un misterio, mucho más que que muchos lugares. Ahí está el cuadro de José Manuel Gregorio Indaburo, primer cancelario de la Universidad Mayor de San Andrés, ha debido ser ese el cargo de rector. Tremenda televisión, no sé por qué tienen televisiones en las oficinas públicas, yo no, eso no lo entiendo. Unos sillones renovadísimos, buenísimos, comodísimos, bárbaros, y bueno, esto está lleno de papeles, no nos vamos a propuesta televisiva, bueno, muchas cosas. Aquí está uno de los escudos, el escudo de la UMSA y el escudo nacional con las banderas. Les voy a decir una cosa, en Bolivia tenemos afición a la a la banderitis, y a los escudos, y es una afición colonial, porque claro, los primeros conquistadores vinieron a plantar su escudo, y a partir de plantarlo, por eso además tiene abajo una especie de, no sé, de púa, que la plantan, plantan su escudo, y al plantar su escudo se apropian de, instauran su autoridad, demarcan su autoridad. Entonces, ese instrumento tan colonial de demarcación de la autoridad, que además viene de toda la tradición europea, de la nobleza, de toda la tradición feudal, de los señores feudales, de demarcar los límites con escudos, de su dominio, nosotros aquí en el sur, nosotras, nosotres aquí en el sur, nos hemos aficionado de esa práctica, que no tiene sino una tradición colonial siempre, no importa que en el escudo pongamos lo que pongamos, la heráldica, que es la la, la, digamos, la tradición de los escudos, la heráldica es medieval y colonial y monárquica, pero luego esa misma tradición se traslada a las repúblicas, porque las repúblicas ante las monarquías tuvieron que plantar, digamos, su autoridad, su jurisdicción, su espacio, y contra, generaron contra escudos, digamos, bueno, y aquí está el escudo, aquí está este que debe ser sucre, pero no sé, no tengo la menor idea, y frente a sucre, este señor no ha tenido nada mejor que poner su foto, una gran amiga, no sé qué, un excelente rector, el rector debe estar bien sucia, esa su chalina roja, que es un trapo rojo, que no ha dejado de usar ni un día, ¿saben por qué? porque Oscar Heredia se ha dedicado a hacer campaña electoral para el rectorado, al día siguiente de que ha sido nombrado rector, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y en eso yo, no me digan que estoy a favor de los prorrogados del tribunal constitucional, ninguna autoridad en el país tendrá derecho a más de un mandato, punto final, así no tendríamos este vicio, del cual Heredia no es original protagonista, sino que es uno más de los que entran a un cargo y al día siguiente hacen campaña para la siguiente elección. Ahora uno dirá, no, pero hacer campaña, una reelección, permite consolidar unas ideas, ¿qué ideas? ¿Y por qué la campaña está reñida con la gestión? La campaña está reñida con la gestión porque cuando tú haces gestión, muchas veces te tocan hacer cosas que hay gente a la que no le va a gustar, pero que son gestión, por ejemplo, jubilar a los docentes y las docentes que deben jubilarse. Por ejemplo, dejar que el co-gobierno docente estudiantil funcione de manera que los y las estudiantes tengan una representación legítima. Entonces hay muchos ejemplos de gestión, por ejemplo, fiscalizar, no es hacer amiguitos, hacer cuerda, hacer rosca para ser reelegido. En vez Heredia se ha dedicado a hacer rosca para ser reelegido. Por ejemplo, procesar a todos los acusados de acoso sexual y expulsarlos del sistema universitario. Todo eso no le gusta al uno, al otro, al otrito. Por eso es tan grave que esta gente se reelija y se reelija. Y Óscar Heredia se ha dedicado a hacer campaña. Hermana, ¿qué cosa tiene ahí? Tenemos la primera carta de impugnación elevada a la vicerrectora. ¿De qué año? De la fecha es veintiséis de abril luego de conocer todos los resultados. ¿Cuál fue la respuesta a esa carta? No hubo respuesta. Informamos también sobre todas las irregularidades con todas las pruebas a impugnando el examen de competencia también a la presidenta de la comisión, ¿no? Que fue derivado. ¿De qué fecha es esa carta? Esta carta es del veintiséis de abril, con todas las pruebas. También preguntamos, ¿no? ¿Por qué se nombró a dedo a los tribunales? Y nos dijo, nos contestó el director Aguilar de ese momento, que debido a que no había consejo. Yo voy a leer esa respuesta, porque ya que alguien responda, es una maravilla, es un milagro, ¿no? Entonces, le responden a la compañera, respuesta a la carta de impugnación, solicité que ante la ausencia de consejo de carrera, se me permitiera designar tribunales para los exámenes de competencia, cumpliendo los requisitos como son dos alumnos con las mejores notas, docentes titulares de la carrera de la Facultad de Ciencias Sociales, UMSA, y de la Universidad, del Sistema Universitario, que en este caso fue la Universidad Técnica de Oruro, que sirvió para complementar los tribunales. Claro, o sea, ahí, esta nota confirma que el director de ese momento eligió cuando, a los tribunales, cuando esto se hace en co-gobierno, si no está funcionando, el consejo de carrera está funcionando. Pero, a ver, ¿por qué no estaba funcionando el consejo de carrera? No había representación estudiantil, por eso no estaba funcionando. Entonces, fueron al consejo facultativo, ¿no? Y ahí era donde tenían que elegir, ¿no? En co-gobierno, pero no, o sea, el director eligió y luego hicieron regularizar esta... Bueno, ahora, hermana, ¿qué vamos a hacer? Aquí no va a haber solución. Claro, o sea, lo que pasa es que lo que nosotros queremos es que se cumpla, porque un decano, él ha ido a personal docente y ha dicho que no, ellos son contratados. Ya, pero yo quiero decir una cosa, ¿en qué Bolivia estamos? ¿En qué Bolivia estamos? Estamos en una Bolivia, y esto es importante para conocer la estructura de nuestra sociedad. Estamos en una de las instituciones más valiosas para la universidad, más valiosas, digo, para la, para el país, que es la universidad pública. Hermana, hay arbitrariedad, hay arbitrariedad, usted puede presentar, además no tiene ni a quién presentar, me está presentando a mí en una oficina vacía. Exactamente, claro, o sea, nosotros acudimos a instancias para hacer respetar la institucionalidad, pero Edgar Pomar dice, esta es, nos da a entender que ese es su, su feudo, su rancho, donde él define lo que se hace y lo que no, ¿no? No toma en cuenta dónde queda la institucionalidad, yo me formo, ¿sabe cuánto cuesta una maestría? Un año, ¿no? Dos años, dinero, que vale un punto, pero a los docentes que son seguidores de Pomar, les aumentan seis puntos, diez puntos, ¿no? Y a nosotros nos persigue. ¿Y por qué? ¿Con qué argumento? No, no podemos ver, por eso queremos auditoría, para que abran los sobres y constatar realmente la punta. No, eso es, miren, yo les voy a decir, Pomar a cambio del voto para el rector heredia, punto final. Pomar a cambio del voto para el rector heredia, y así, eh, podrir la estructura académica de la Universidad Mayor de San Andrés. Qué pena, vamos a venir por aquí, bueno, aquí hay un juego de salón, eh, muy cómodo para tener reuniones, es la oficina del rector de la Universidad Mayor de San Andrés, donde en una simple oficina estamos haciendo esta denuncia, muchas veces nos toca entrar a la simple oficina, él está seguramente ahorita en el Honorable Consejo Universitario. Hermana, yo no tengo mucho que decirle, más que agradecerle por contactarme, por venir con su documentación, yo sé, lo que vamos a hacer es reprisar la barricada a Edgar Pomar, reprisar la barricada a Edgar Pomar. Gracias a esa barricada a Edgar Pomar, el día de posesionarlo como decano, nadie quería posesionarlo como decano, nadie, se posesionó a solas, pero entre esa fecha y hoy, Edgar Pomar se ha consolidado en la Facultad de Ciencias Sociales, en una gran compinchería, en una gran complicidad, en una cosa de cuatachos, con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Heredia, que lo ampara y lo socapa, porque el otro le ampara y le socapa también. Y todo esto tiene que ver con generar círculos de poder, camarillas, para que los y las mejores comunicadoras de este país no puedan acceder a la docencia en la facultad, digo, en la carrera de Ciencias de la Comunicación, ni en la Facultad de Ciencias Sociales. Vayamos a ver cómo está bajando el nivel. Ustedes creen que un hombre que no tiene público como Jimmy Iturri, tiene algo que enseñarle a alguien, tiene algo que enseñarle a alguien que no sea corrupción, decadencia. ¿Ustedes creen que un acosador como Edgar Pomar tenga algo que enseñarle a alguien? Y justamente sobre eso, esas represalias que están tomando contra los denunciadores, se ve manifiesta en este examen de para interinos, ¿no? Yo tenía treinta y ocho punto cinco, me han rebajado a treinta y tres, no me han tomado en cuenta mi producción intelectual que yo le voy a mostrar en este momento. No, no, está bien, hermana, si el problema no es, es decir, el problema es comprobar que realmente tengo por lo menos doce libros escritos, ¿no? Publicados, investigaciones en el IPICOM, revistas de la Facultad de Ciencias Sociales, mi tesis de maestría, una publicación que a, 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 pero eso no vale, pero eso no vale. Exactamente. En esta Universidad Mayor de San Andrés, eso debería valer oro, eso debería valer puntajes. Vamos a ir a ver el tema de los sueldos docentes, si ya nos lo ha podido averiguar, ¿nos ha podido hacer el favor o no? Cuéntenos, A, B, C y D, esas son las categorías, ¿no ve? Categorías, he llamado, les he dicho que me pasen ya por, por escrito, porque es, es diferente, es diferente, es diferente, sí, es todo una categoría. No, ahora, no sé, bueno, ha estado, la docente es de, ¿qué carrera? Es de comunicación social. De comunicación social interina, si me puedo dar su nombre para que, para que yo también, cuando el rector. Mire, lo que pasa es que, nosotras quisieron, ¿cuándo podría recibirnos el rector? Heredia, obviamente, en una entrevista pública, no es para charlar a puerta cerrada, a micrófono apagado, no es mi estilo. Ahora tienen consejo, ¿no es cierto? En la tarde, ahora no está el rector, en la tarde, en la tarde son los miércoles, el consejo creo que. Ahora no está el rector, ¿y dónde está, pues, en su sagra hora? No, 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 él está en una reunión en el tribunal de justicia, si no me equivoco, después tiene que ir a la. ¿En qué tribunal de justicia? No, hay un, quince años de la constitución, hay un evento, y después tiene que ir a la facultad. ¿Quince años de la constitución, de qué, de la constitución política del estado? Sí, sí. ¿Y dónde es el evento? El evento, si no me equivoco, es en el, en el hall del palacio, del, sí, ahí. ¿Y estará Heredia ahí? Si no está ahí. Se le habrán pegado las sábanas, Heredia no está ahí, fija, Heredia no está ahí, fija, porque le da alergia al gobierno. No, le puedo decir que no se le pegan las sábanas, están aquí desde las siete de la mañana, y todos estamos aquí. Ya, entonces es adicto a su oficina, adicto a su poder. ¿Cuántos años tiene Heredia? ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Heredia? Me la da, por favor. Eso no sabría decir. Ah, por favor, busque, busque en cualquier, en cualquier documentación, la fecha de nacimiento. Queremos saber cuándo es el cumpleaños de Óscar Heredia. Sergio Ciputu, ya que no, no quiere decir, porque ese es un número subversivo. Busquen la fecha de nacimiento del carcamal. Busquen la fecha de nacimiento. ¿Qué es eso de atornillarse al cargo? ¿Qué es eso de atornillarse al cargo? Hermana, y qué, a ver, usted, yo sé, muchas veces me toca lidiar simplemente con las compañeras que están en una labor de secretaría, son las únicas que están en su puesto de trabajo todo el tiempo, que no se pueden chachar, es algo impresionante, y muchas veces me encuentro, bueno, precisamente con mujeres, porque somos las que estamos, estoy segura que ella deja de trabajar y se cae la UNSA, deja de trabajar el súper ocupada. ¿Hace cuánto tiempo trabaja acá, hermana? Yo trabajo desde ya, desde el ochenta y siete, acá. Mucha experiencia. Sí, ya, ya he adquirido experiencia. A ver, ¿qué rectores han pasado por decir por sus manos? Bueno, aquí estoy desde el dos mil cuatro, ha pasado, bueno, pasado no puedo decir, ¿no? Roberto Aguilar, Teresa Rescala, Waldo Alvaracín, y varios interinos, ¿no? Que, que han habido, Jorge Ocampo. Pero eso es importante en la UNSA, la compañera está aquí, y no puede llegar Heredia y cambiarla. Eso es importante en la UNSA, que no es así en otros sitios. Sí, no, no es así en otros sitios, ¿no? Y ahora estoy con Óscar Heredia también, trabajando para el Instituto. Y súper amable la compañera, súper amable, eso, eso es posible, eso es factible. Hermana querida, disculpe que le pregunté, ¿cuánto es su salario? Diez mil. Y lo honra, sí, porque es un trabajo tremendo el que tiene usted, o sea, usted es una especie de, de mano derecha del rector. Espero serlo, ¿no? Trato de serlo del rector y sobre todo de la institución, ¿no? O sea, uno aquí, el que trabaja aquí, tanto los docentes, se deben a la institución, y se deben a la enseñanza, y bueno, espero que... Ahora, estamos con un tema muy jodido, ¿no? Porque hay una, mire, le voy a... Bueno, es que hay que hablar con la secretaria, pero ella es una persona que sabe mucho. Rescala, Waldo, Alba Racín, imagínense el que acabó de presidente de la constituyente, el Aguilar, y ahora Heredia. O sea, cuatro, cuatro gestiones de rectores. Quiere reelegirse Heredia, ¿no? Eh, está, está en eso también. Deme su fecha de nacimiento, búsquemela, ya. Sergio, ¿se ha ubicado? Es re fácil, es re fácil. Tiene que haber cualquier documento donde... Dos años, digamos, algo así. Siete de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho. ¿Cuántos años tiene? A ver, vamos a hacer el cálculo mil novecientos cincuenta y ocho. Menos dos mil veinticuatro. Sesenta y seis, jubílese. Y rima todavía. Sesenta y seis, jubílese. ¿Por qué no se quieren jubilar, hermana? ¿Qué piensa usted de eso? Voy a bajar a hablar con los y las estudiantes. Heredia tiene que jubilarse con toda la camada que tienen que jubilarse también. No se quieren jubilar porque se aferran a una rosca y joden a los estudiantes y joden a las estudiantes. Lo único que tiene una universidad es el nivel de sus docentes. No se quieren jubilar, ¿no ve? Bueno, eh, con todo el respeto, eh, voy a hablar de la jubilación. Dale, dale, por favor. Y yo pienso, eh, que para mí es anticonstitucional esa, ese proyecto porque es, eh, es como discriminar a una persona de la, o sea, sesenta años de terrestre edad, ¿no? O sea, un, un médico, por ejemplo, ¿cuántos años de estudio tiene? Pero, hermana, a ver, escúcheme. Eso es lo que yo pienso. No, pero está bien, pero, o sea, no es discriminar, porque esas personas ya han terminado un ciclo y necesitamos renovar esos ciclos, necesitamos renovar, yo sé que los médicos no quieren jubilarse, pero tampoco quieren trabajar. Es que no es el caso de usted, o sea, no quieren trabajar. Heredia no quiere jubilarse, pero aquí no está. Yo pensaba que había consejo. No está, las sábanas no se le habrán pegado, pero la, la, el afán de juerga en cualquier lado es en, es en el que está. Es horario de trabajo, son las plenas, diez y media de la mañana, y el tipo no está donde tiene que estar. ¿Cuál es el problema que ha, que ha resuelto Heredia para la UMSA? Ningún problema resuelto. Ningún problema resuelto. Entonces, hermana, mire, si queremos dar paso, además, usted también ha tenido veinte, veinticinco años, ha querido acceder a un trabajo, trabajo, si no se jubilan las generaciones, tampoco hay una renovación de nuevas generaciones que tienen derecho. Para mí todo está encadenado, ¿no? Claro. Para las personas mayores que también dan su, dan su vida trabajando por el país y todo eso, también tienen que tener una jubilación digna. Eso, en eso me anoto cualquier lucha. Entonces, si están exigiendo una jubilación a cierta edad, también tienen que tratar de la jubilación digna, no solamente separar las cosas, ¿no? Eso es lo que pienso. Totalmente de acuerdo. Cuando usted toca el tema de la jubilación digna, ¿de qué nos está hablando? Ahí estamos totalmente de acuerdo, porque además con sesenta y cinco años, es decir, tú tienes mucha energía, tienes muchas cosas que hacer, y entonces, en lugar de enroscarte, puedes hacer otras cosas, ¿no es cierto? Y dar paso a la gente joven. Cuando habla usted de jubilación digna, en lo cual yo me anoto plenamente, ¿de qué está hablando? En varios, por ejemplo, los militares, por ejemplo, tienen el cien por ciento de jubilación, ¿no? Son los que menos aportan al país. Para mí la institución, de verdad, los docentes, la universidad, para mí debería ser una institución estratégica a nivel nacional. Lo es. ¿No? Lo es, pero no lo están tomando en cuenta como los, como el, como yacimientos, no es así, no, no, se ha pedido, pero no se ha dado, ¿no? Entonces, para mí, una jubilación digna, por decirle, usted gana ocho mil, se va a jubilar a los sesenta y cinco años, y a los sesenta y cinco años, quiera o no, ahora en nuestro país, seguimos manteniendo hijos. Totalmente. Seguimos manteniendo, vivimos en alquiler. A veces nietos. Nietos y todo eso, y usted con dos mil ya no va a poder hacer lo que con cinco mil u ocho. ¿Con cuánto se jubilan ustedes? Bueno, yo, que yo sepa, lo máximo que uno puede jubilarse, no estoy muy al tanto de eso, es unos cuatro mil, cuatro mil quinientos, así. Lo máximo, haya ganado lo que haya ganado. Haya ganado. Digamos que usted ganaba dieciocho mil. Digamos, cuatro mil y pico. O sea que, digamos, la, digamos, el envejecimiento es un empobrecimiento. Es un empobrecimiento. Entonces, todo eso yo pienso que deberían tratar, y yo pienso que a los sesenta y cinco años, no sé, yo pienso que todavía pueden dar, se puede dar más. Claro, pero mire, es que son dos problemas diferentes. Una, un problema es la jubilación digna, que es ir al ochenta por ciento de lo que has ganado, o al cien por ciento de lo que has ganado, y generar un sistema de jubilación óptimo, y otro problema es no quererse jubilar. Es que son dos problemas distintos. Son dos problemas en serio distintos, pero que terminan siendo el mismo, porque la gente se aferra a sus cargos por no ir a una jubilación que les empobrece. Eso yo lo entiendo. Pero, el caso de Heredia no es por no ir a una jubilación que les empobrece, sino por retener un poder que lo mal maneja, por seguir siendo una rosca, lo mismo que el Evo Morales. ¿Usted cree que el Evo Morales, el Carlos Més, el Doris, deberían jubilarse? Yo pienso que debería haber cambio de líderes, ¿no? No. Y que no hay líderes. Pero ese cambio se daría si esta gente se retira. Es que se daría, ¿por qué? Porque ese vacío es absolutamente necesario. Y si no se jubilan, la gente los va a jubilar, que es diferente. Es decir, los va a sacar de juego, que ya estamos a punto de sacarlos. Yo pienso que eso, en tema de la política, no solamente es por la edad, que se deberían jubilarse, sino retirarse, porque ya ha acabado el momento y que el tema de liderazgo es que la gente de estos líderes, que se llaman líderes, deberían dar paso a nuevos líderes. No, pero además, hermana, hay una gerontocracia. En un país de jóvenes, los viejos quieren manejar todo. ¿Qué hace el sesentón, sesenta y seis años de heredia queriendo gobernar una universidad juvenil? Necesitamos a alguien mucho más ágil que venga a trabajar para comenzar, que vaya, que dinamice la universidad y no que haga, digamos, proselitismo veinticuatro horas, siete días a la semana. Y que la rectoría de la universidad sea el lugar más banal del mundo. ¿Qué acuerdos internacionales tiene la UNSA? ¿Qué cosas importantes ha logrado la UNSA? ¿Qué investigaciones ha aportado? La única investigación social importante del último tiempo para la sociedad ha sido sobre la calidad del agua que le ha generado la vicerectora. Bueno, yo pienso que aquí en el tema de la investigación y lo que hace la universidad y lo que hace también el rector y todo eso, bueno, lastimosamente ha habido tal vez un, una separación entre autoridades, pero yo pienso que sí se ha trabajado. Mire, hermana, haremos lo siguiente, ¿cuándo? Yo sé que usted lo tiene que defender. Usted lo tiene que defender, no me ha dado ni la edad, porque imagínense, yo entiendo, ella es una secretaria de gran valor, porque sin ella el rectorado no funciona. Pero así y todo, ella tiene que cuidar su puesto, tener cierto miedo, defender sí o sí a la autoridad, y ese es un lugar muy triste. Ahora, hermana, para el problema de la compañera docente, por favor, venga usted, ¿qué día va a tener audiencia? María del Carmen Rivero, dice, comunicación social, ¿no? Ya le daré entonces, ¿usted ha hablado con, porque tendría que haber tal vez resuelto con el director de carrera que ahora es Fidel Rojas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque el vicepresidente. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la mafia está en sociales, pero mi conclusión, porque yo no soy caperucita roja ni inocente, la mafia está en el rectorado. Entonces, no puede resolver en el Omar, el Edgar Pomar, sabemos lo que es, el cuatacho del rector, pero es un crápula. Entonces, ella, ir a hablar con Edgar Pomar, es peor que mandarla hablar con este vaporizador. Bueno, entonces, debe ser de la última convocatoria, ¿no? Bueno, son dos casos. Uno es el tema de docentes contratados, exámenes de competencia del año pasado, convocatoria 02-2022 y 2022. Y la actual convocatoria de interinos que me han dejado fuera, me han sacado de la carrera porque ha sido consigna de Pomar, ¿no? Porque hemos, es en represalia a esta denuncia justamente que hicimos. Y somos dos docentes, a uno de ellos le están siguiendo proceso también universitario. Entonces, quisiéramos una audiencia con el rector y que se vea estos dos temas. El otro es de docentes interinos. La convocatoria es 05, perdón. ¿No tiene esos papeles? Sí, sí, es la convocatoria del año pasado, 2023. 02-2023 para docentes interinos, para la actual gestión 20-2024. ¿Y qué le indica de que ha hecho una denuncia y que por eso la están acosando laboralmente? No, o sea, no han sacado de la carrera. Teniendo el puntaje suficiente, en segundo lugar yo accedía a dos materias y estoy fuera de las dos. No sé si podría decirme qué denuncia nos hemos presentado en contra de otro docente. Claro, o sea, lo que yo estoy pidiendo es que se revise los expedientes de docentes, no, claro, de los contratados, que es una auditoría que se está haciendo, pero ya están fungiendo como contratados, es una. La otra es contra docentes interinos que nos han sacado a los denunciantes. No, yo sé, no, es que eso es, eso es pues una súper gestora que ya va a generar la audiencia con la, y su rectora hermana está comiendo salteñas en algún lugar. Eso le puedo asegurar. O guala echando con sus compadres, el Edgar Pomar y otros acosadores, guala echando. En eso está. Yo le puedo asegurar que no. Yo le aseguro que sí, yo sé que. Está, está, de verdad, en eso puedo afirmar que trabaja. La compañera, ¿usted le va a dar audiencia? Le voy a dar audiencia. Y por favor, yo quisiera tener también una barricada aparte con él. No va a venir con ella ese día. No voy a venir con ella ese día. O quieres que venga contigo. Me gustaría que sí. El problema es que si yo vengo contigo, hermana, voy a tratar otros temas y todo el tema de la campaña. Y entonces, no me voy a centrar únicamente en su tema. Y ya. Voy a tratar el tema de jubilación, voy a tratar el tema de propuesta, voy a tratar el tema de campaña. Yo quiero hacer una barricada con él sobre las propuestas para las elecciones. Entonces, de ese tema hablaré con él para que yo la, tengo su número. Sí, claro. Y le voy a escribir porque escuché que no responde mensajes. Y la compañera ha visto, no me ha impedido entrar porque sabe que yo no destrozo nada. Yo soy el ser más inofensivo del mundo. Cuando me reunía con Waldo Albarracín no era para mí, mi materia, mi lugar. No. Era por un tema de acoso sexual, era por un tema de universidades, era por un tema de estudiantes. Nunca, nunca he ido a un sitio a pedir nada para mí. En serio. Y la compañera lo sabe y sabe que no, que soy inofensiva. Entonces, le explico, hermana, yo vendría con usted. No es que no, no es que yo, porque yo estoy al servicio, ese es mi lugar. El problema mío es que yo no la voy a beneficiar a usted porque usted, si va, si viene usted, va a poder presentar su documentación, sacar una respuesta que no le auguro que sea muy buena. Pero si viene conmigo, yo tengo que ampliar el tema. No, te entiendo perfectamente. No, y agradezco mucho. No, nada que agradecer, porque esto no es un favor. Si alguien te hace un favor, tú puedes agradecer. Esto no es un favor. Los medios de comunicación, ¿para qué diablos están? ¿Para qué diablos están? Los medios de comunicación tienen que prestarle un servicio a la población y no estar mirando, es Juana, es Pedro, no, ¿por qué? ¿Qué me importa? No. Todos los temas son importantes. Y el tema de la universidad, ¿cuántos estudiantes tiene la UNSA? Ya 80 mil. 80 mil estudiantes. Buena parte de la masa crítica está en la UNSA. Buena parte de la gente, de los jóvenes y las jóvenes con esperanzas importantes, están en la UNSA. Buena parte de los jóvenes y las jóvenes que van a tener que asumir responsabilidades en la sociedad, están hoy en la UNSA. Lo que hace, lo que no se hace en la UNSA, lo que se hace en un aula, lo que se hace en una entrada universitaria, lo que se hace o no se hace de investigación, es fundamental. Y la UNSA ha dejado de convertirse en una institución académica para convertirse en una especie de agencia de obtención de cartulina y currículum, en una agencia de arribismo social. Salen estudiantes sin conciencia social, sin conciencia de clase, sin conciencia de transformación, sin responsabilidad profesional y muchas veces sin conocer su materia. Porque nosotros recibimos pasantes y las recibimos en punto cero. En punto cero. Tenemos que enseñarles de todo y desde lo básico. ¿Quién no les ha enseñado lo que tienen que aprender? Su carrera. La UNSA está bajando de nivel con Óscar Heredia. No lo permitas, compañera estudiante, compañero estudiante. Porque hoy es la juerga, pero mañana cuando vas a trabajar tienes que saber, tienes que conocer tu materia. Eso es lo único, ese es el aval principal. Basta de esta, de esta ola de mediocridad que hay en toda la sociedad boliviana. Hermana, usted me avisa, ¿verdad? Yo le aviso, pero le digo a la docente, María del Carmen Rivero, el día jueves quince a las diez de la mañana, por favor, ¿me puede dar su número de celular? Hermana, yo me retiro, usted es un sol. Muchas gracias. Permiso, le deseo mucha suerte y jubilación al cien por ciento para todos los y las trabajadoras. Realmente. Permiso, aquí está mi bolsita. Nosotras vamos a ir a preguntar a los y las estudiantes. Hermana querida, le deseo mucha suerte para su audiencia. Que le vaya bien. Permiso. Ahora sí, me salgo. Hasta luego, joven, que le vaya bien. Rectorado, hola, nos encontramos con Liborio Uño. ¿Es docente de la UNSA? Sí, soy docente. ¿De qué carrera? De derecho, doy derecho agrario, soy docente titular y también trabajo en el programa de Naciones Originarias de... ¿Por quién vas a votar para el vice-rectorado? Todavía no tengo candidato. Vice-rectora, María Eugenia García. Punto final. Punto final. Punto final. O todavía no tengo candidato, dice. El Liborio está desubicado. El Liborio, chicas, pregunta. Por favor, a ver, vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Vénganse. ¿Creen ustedes que los docentes deberían jubilarse? Los que ya cumplen la edad de jubilación. ¿Qué estudias? Economía. ¿Crees que tus docentes que cumplen edad de jubilación deberían jubilarse? Sí, depende. O sea, hay algunos que por necesidad, o sea, no, por el año de experiencia que tienen, son muy buenos, pero en parte sí, pero este año han cambiado varias docentes. ¿Tú crees que deberían jubilarse los docentes que ya cumplen la edad de jubilación? Yo creo que depende, ¿no? Hay que ver también el por qué siguen, debe ser también, no sé, tendríamos que ponerse en su lugar para entender. Claro que algunos sí ya, algunos sí ya están demasiado mayores, pero algunos todavía no, entonces yo creo que hay que ver. Por ejemplo, el caso del rector. El rector ya está en edad de jubilación y no se quiere jubilar. ¿Qué piensas de eso? Bueno, vamos bajando a ver si nos encontramos con compañeras más ubicadas, más politizadas. En esta universidad hay co-gobierno docente estudiantil. Entonces, los y las estudiantes tienen pues más fuerza, más hola, una pregunta. No, no me trates de licenciada, yo soy María y punto. ¿Eres estudiante, docente, ayudante? No, bueno, recientemente concluí, ¿no? Mi carrera, entonces estoy. ¿Qué carrera has terminado? Derecho, sí. Uy, está derecho, otro abogado más, qué horror. ¿Te vas a hacer llamar doctor? No, no, tendría que hacer, ¿no? Los cursos correspondientes. A ver, pensando en tu carrera, la que acabas de terminar. ¿Crees que los docentes y las docentes en edad de jubilación deberían jubilarse? Eh, bueno, en este caso yo digo que sí, tendrían que los docentes a una edad sí o sí obligatoria tendrían que jubilarse. Pero tienen que jubilarse, hay esa norma. Claro, recientemente es el nuevo proyecto de ley, ¿no? Que es para la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años. Entonces, bueno, yo creo que es bueno dar paso a la gente joven, ¿no? Ahora. Dar paso a la gente joven, no es mucho pedirles. Otra pregunta, ¿crees que Óscar Heredia debería jubilarse? Eh, bueno, es nuestro rector actual, ¿no? Bueno, dependiendo, yo creo, de sus perspectivas, ¿no? No puedo dar. Por eso quiere atornillarse en el cargo, igualito que el Evo, aunque era antievista, igualito que el Evo le está copiando, quiere atornillarse y y y salir a a hacer campaña para el próximo rectorado. Ah, bueno, obviamente, ¿no? Cada creen creo que tiene unas perspectivas, unos horizontes nuevos, entonces. No, no, no dicen nada, bueno, que te vaya bien. No dicen nada los changos, las chicas, realmente, ¿no? Eh, yo sí creo que tienen que jubilarse, definitivamente, tienen que jubilarse, creo que hay que dar paso a la gente joven, y creo que la lucha es por una jubilación justa, obviamente, no es posible que los y las eh, los militares gocen de la rejubilación y el resto sea un empobrecimiento total. voy a ver, miren, nosotras tenemos hoy a las siete en punto de la noche, nuestra pasarela de la Equeca Rebelde aquí, en el Paraninfo de la Universidad Mayor de San Andrés. Los bloqueos de los choferes de la paz y el alto van a terminar a las dos en punto de la tarde, a las dos en punto de la tarde. O sea que nuestra pasarela de la Equeca Rebelde no está suspendida, la vamos a realizar, va a ser a las siete de la noche, vengan, vengan, vengan. Hay pasarela de modelos, hay pasarela de novias, hay pasarela de mises, nosotras hacemos nuestra pasarela de las rebeldías, va a ser esta noche a las siete en punto de la noche, tanta gente que se quiere sacar foto conmigo, yo voy a estar presidiendo esa hermosa pasarela junto a las compañeras de Mujeres Creando, vamos a entregar los premios a las mejores Equecas, pero también vamos a entregar cuatro premios a las mujeres transformadoras del dos mil veintitrés. Vamos a entregar un premio a Cristina Fernández, trabajadora sexual, que llevó adelante los debates de Revolución Puta en todo el país. Vamos a entregar un premio a la ingeniera Tolabi, que era directora del Parque Amboró del Ministerio de la Madre Tierra y cuando ella denunció que había más de veinte hectáreas ilegales de coca en el Parque Amboró, perdió su trabajo. Vamos a entregar el premio a la vicerectora de la Universidad Mayor de San Andrés, la doctora Mauge García, y si la podemos doctorear, porque ella es PHD, que es el grado académico más alto, ella impulsó y realizó la investigación sobre la calidad del agua en la ciudad de La Paz, una investigación científica inobjetable al servicio de la sociedad, donde nos demostró que la calidad del agua en La Paz es muy mala, que tenemos que usar termos, que no podemos consumir agua cruda y que esa agua puede dañar, dañarnos a nivel de salud a todos los, las y las paseñas. Y por último, vamos a entregar el premio de mujeres transformadoras a Helen Álvarez, porque ella logró la sentencia ejecutoriada contra William Kushner Davalos por feminicidio, y además es el único caso en el cual la huérfana, la hija de la mujer asesinada, fue parte de la acusación, porque no se trata de invisibilizar y borrar a los niños y las niñas huérfanos y huérfanas de feminicidio en nuestra sociedad. Yo les espero aquí, a las 7 en punto de la noche, en la Universidad Mayor de San Andrés. Y miren cómo me están, mire que mire, como mirando televisión. Bueno, bueno, bueno. Ya, despediremos el programa y conmigo hasta mañana a las 9 y media en punto de la mañana. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado.